Hinchada Verde, qué placer saludarlos. Comenzamos una nueva temporada con nuevas ilusiones, con un nuevo proyecto liderado por el profe Alejandro Restrepo y obviamente continuamos en nuestra sección mano a mano. Mi querido Jason, qué placer saludarlo y qué bueno tener a un hincha jugando en su casa, Atlético Nacional. Bienvenido. Sí, bueno, muchas gracias, muy agradecido por esta oportunidad que se me está dando. Contento y feliz de poder pertenecer a este gran club con esta gran historia que tiene y más poder vestir los colores de la camisa de la cual de niño soy hincha y muy feliz, muy feliz y contento de estar acá. Muy pocas personas conocen esta foto que vamos a poner. Ya usted con la camiseta de Atlético Nacional, ¿recuerda quién le regaló ese uniforme? Sí, ese uniforme me lo dan de un traído de Niño Dios, cuando era niño me lo trae el Niño Dios y no me lo quitaba, no me lo quitaba, me lo quería poner diario y bueno, sale esa linda foto y espero que les guste. Y el Niño Dios le trajo el regalo, el verdadero regalo, que es ponerse esa que tiene en este momento. Sí, sí, ya está, ya es Dios, Dios que siempre ha estado conmigo, que siempre me ha permitido cumplir cada meta que me propongo. Desde Niño mi meta ha sido llegar a este gran club, portar esta camiseta y darle alegrías a toda la gente, a toda la hinchada y más a mi familia y a mí por ser hincha de este equipo. En la forma en la que Jason Guzmán transporta la pelota, pisando la misma, y porque sé que lo conozco porque conozco el Coliseo de la Unión, ¿jugó microfútbol? Sí, sí, desde niño jugaba microfútbol, desde niño siempre me gustó el microfútbol y yo creo que eso ha sido parte fundamental de hoy poder hacer lo que hago dentro del terreno. El volante moderno, porque pareciera que ese típico 10 que flota en el mediocampo está como desapareciendo. El estilo del volante creativo nuestro, los Magneli, los Jason Guzmán, los que han pasado por nacional, recuerdo los Osvaldo Mackenzie, los Alexis García, jugaban en esa posición. Ahora este Guzmán, ¿cómo lo vamos a ver en este nacional? ¿Como interior, como creativo? ¿Cómo cree usted y cómo cree usted que puede aportarle a esta institución sabiendo los jugadores que tiene? No sabemos la calidad de jugadores que hay nacional, sabemos que todos son grandes jugadores, son muy talentosos en la posición que jueguen y yo pienso que yo vengo a aportar mi granito de arena, a aportarle al club y desde donde me pongan haré las cosas de la mejor manera para así lograr grandes cosas. 23 años y ya tiene 132 partidos como profesional, ¿bastante, Jason? Sí, sí, empiezo a muy temprana edad, me voy consolidando y gracias a Dios pues que tuve la oportunidad ahí en el club de Envigado que me mostró y puedo compartir tantos partidos y contento por eso. Cuando le dicen, su empresario le dice listo Jason, está todo listo con Nacional, ¿a cuál es la primera persona que usted le cuenta que viene para Nacional? No, la primera persona que se da cuenta de esto es mi madre, mi madre que vive conmigo, es la primera persona que le digo y se pone igual o más feliz que yo por este paso tan grande que estoy dando. Y me imagino que ya van a empezar a pedir más de uno en la familia, los de la Unión. Sí, 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 demás que ya me empiezan a llamar y a mandar mensajes que le guarde a cada uno su camiseta y bueno, desde que se pueda así lo haré. Jason, el equipo obviamente en los últimos años para nadie es un secreto que no ha conseguido los objetivos trazados y que hay una deuda con la institución, con la más grande del país, con el más veces campeón y con una afición que aclama porque el equipo vuelva a lograr una nueva estrella en el fútbol profesional colombiano. ¿Lo sueña, lo avisora, se lo pone como objetivo, como meta? Sí, claro, desde que decidí afrontar este gran paso de venir a esta gran institución me metí en la cabeza a hacer historia con este equipo y lograr salir campeón las veces que sea posible y sacar el nombre de Atlético Nacional para así poder darle a esa gran hinchada todo lo que sueña. Por la calidad de juego suya, ¿a qué jugador? Yo hace mucho tiempo lo confieso, le transmití muchos partidos en la primera, hacía Jason y lo comparaba con el estilo de juego de Magneli Torres. ¿Pero cuál es ese jugador que a Jason Guzmán le gusta ver? No sé si en partidos actuales, no sé si por YouTube, no sé. ¿Pero cuál es ese referente que tiene Jason como jugador? No, desde niño veo videos de Ronaldinho, me gusta ver muchos videos de él, me gusta ver cómo jugaba, cómo hacía ver fácil el fútbol y yo creo que ese ha sido el principal referente mío para hoy lograr lo que estoy logrando. Jason, usted ahorita hablaba, tenemos una calidad de jugadores importante y yo soy, me pongo a soñar de inmediato, no se le puede prestar la pelota a ningún equipo, uno con Andrade, con Harlan, con Guzmán, con Rovira, con Gómez, etc., etc., con todo este tipo de jugadores, por favor, no se le puede prestar la pelota a nadie. Sí, sí, como te digo, cada cual, cada jugador tiene sus condiciones y yo pienso que eso dentro del equipo es importante, que más que todo los jugadores jueguen bien y así poder hacer grandes partidos y poder sacar campeón a este equipo. Jason, pues yo creo que esto es una antesala para que la gente conozca un poco más de Jason Guzmán, el chico de la Unión Antioquia, 132 partidos como profesional, 28 goles, tiene 23 años y ya está con la camiseta del verde puesta. Así que solamente queda que cambiemos este gym por los cortos y que lo empezamos a ver entrenar acá. Bienvenido a su casa, porque esta es su casa, la casa de los más de 12 millones de hinchas que tiene Atlético Nacional. Sí, sí, muchas gracias, muchas gracias a ustedes por este espacio y por compartir esto conmigo. Estoy muy feliz, muy feliz y quiero hacer cosas grandes con este club. Jason Guzmán, la nueva cara de Atlético Nacional.